No, no, no. ¿Con arete o sin arete? Con arete. No, 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 no. ¿Cómo te engañé, papi? Abanico. Abanico. Ya se lo estés haciendo tú. Deja que hagas algo. Fernándolo tú también. Por eso se vuelven machos. Perdón, no tengo la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Ah, 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 ah Gracias por ver el video